¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Vieron que cada tanto, esto no es nuevo, pero tiene un comportamiento cíclico, aparecen representantes conspicuos de siempre el mismo sector político, quejándose de que nos va pésimo y echándole la culpa siempre a los inmigrantes, a los inmigrantes del origen que sean, pero siempre es igual. Eso, por supuesto, tiene un nombre, es xenofobia. Y es bastante inexplicable que suceda en Argentina, donde una enorme mayoría de la población somos precisamente hijos, nietos o bisnietos de inmigrantes. Bueno, para recordarles a esas personas, pienso en este momento, por ejemplo, en el inefable Pichetto, que sostuvo estas banderas con entusiasmo durante todo el año pasado, es que vamos a ver hoy un pequeño corto sobre el tema, que se llama precisamente A todos los hombres del mundo. ¿Qué es lo que dice la Constitución? A todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es un corto hecho en un momento en el que estaba sucediendo, creo que la última gran ola migratoria, la que vino después de la Segunda Guerra Mundial, y se encontraba en la misma colección en donde estaba el noticiero bonaerense. Yo les he hablado de esta colección en alguna otra oportunidad, en donde no solamente estaban casi todos los ejemplares de este noticiero, sino en donde además había algunos cortometrajes que no formaban parte del noticiero, pero que se distribuían un poco en el mismo circuito. Es decir, eran como cortos autónomos, muchos de propaganda gubernamental. Y este, bueno, no propagandiza ninguna obra específica del gobierno, pero sí su política de apertura precisamente a todos los hombres del mundo. Ese es el corto entonces que vamos a ver. No tiene un realizador acreditado. En general estas películas las hacía gente de cine, firmando o sin firmar, pero muchos directores importantes, no sé, Carlos Borcos, que Luis César Amador, y Mario Soffich, y Ralf Papier, hicieron películas de estas características. No sé quién hizo esta porque no dice. Pero no habría que sorprenderse si mañana se descubre que está hecha por algún director conocido. A todos los hombres del mundo, entonces es la película que vamos a ver hoy en Filmoteca Online. En el inmenso continente americano nació en los comienzos del siglo XIX la República Argentina, cuyas fronteras abarcan casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Por la variedad de su topografía y la generosidad de su clima, factores determinantes de su pujante progreso, ofrece condiciones propicias de adaptación a hombres de todas las razas. En la historia de la República Argentina, con sus próceres más preclaros, hombres del mundo entero colaboraron para engrandecerla. Don Santiago de Liniers, nacido en Francia, incorpora su nombre a brillantes episodios iniciales de la vida nacional. Más tarde, en el primer gobierno que tuvo la patria de los argentinos, figuran dos españoles, Domingo Mateu y Juan Larrea. La primera escuadra nacional tiene en un hijo de Gran Bretaña, el jefe esclarecido, el almirante Guillermo Brown. Y también en los campos de batalla, lucharon hombres nacidos bajo cielos extraños. En las ciencias y en las artes, dejaron su aporte a sí mismos extranjeros ilustres, como el sabio francés Bonplan, cuyo nombre perpetúa una calle de Buenos Aires. Un monumento evoca el nombre de otro sabio oriundo de Alemania, Burmeister, vinculado a la ciencia argentina. Y como esos, muchos hombres procedentes de lejanas tierras, contribuyeron con su talento a enriquecer las letras nacionales, dejándonos valiosísimos legados científicos y artísticos. Junto con ellos, esta patria nueva y generosa contó con la colaboración anónima de brazos humildes, turcos, italianos que fundaron hogares felices y prósperos. Como españoles y gente de todas las nacionalidades que escucharon el llamado fraternal de nuestra constitución y creyeron en él. En Argentina, tierra, no se sintieron extraños, prodigando sus esfuerzos por ellos y por la patria que les abrió sus brazos. El llamado que como clarinada de libertad y de paz lanzaron los organizadores de nuestra nacionalidad en el memorable Congreso Constituyente de 1853 fue de todos escuchados. Promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. y donando la protección de Dios con el que de todos. ha transcurrido el tiempo. Se han escrito muchas páginas de nuestra historia de pueblo libre y soberano que sigue fiel a su promesa de entonces. La paz, la felicidad y la prosperidad de que gozan por igual nativos y extranjeros son las evidencias que traen a nuestros puertos hermanos de todas las patrias, para quienes el nombre de Argentina pone emoción de fe y de esperanza en los corazones. El plan quinquenal de gobierno de acuerdo a nuestras tradiciones de libertad y de fraternidad en ningún caso restringe ni prohíbe la inmigración por razones de origen ni de credo. Aunque prefiere aquella que por su procedencia, usos y costumbres e idioma sea la más fácilmente asimilable a las características étnicas, culturales y espirituales de la Argentina y se dedique a actividades agrícolas, ganaderas o del artesanado. Buenos Aires los acoge con su inalterable hospitalidad. La multitud que anima sus calles es como caudalosa corriente humana a la que de inmediato se incorporan los nuevos ciudadanos. Y así, en todos nuestros centros urbanos, en nuestros campos, en nuestras plantañas, en toda nuestra tierra. Para ellos, para los que llegan y se afincan, está el amparo de todas las leyes argentinas que los equipara a sus propios hijos en sus derechos y libertades. Para ellos están los estrados de la justicia que los contempla y protege como a los argentinos. Para todos los hombres que llegan a nuestra tierra, la institución que asegura el bienestar de todos los trabajadores del país vengan de donde vinieren, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Para ellos están los campos donde los hombres, bajo el amparo de la providencia, tierra y se entregan a tareas de siembra y cosecha para producir el pan del mundo. Y en todos los climas, la tierra brinda generosamente sus frutos en infinita variedad. Y los verdes y extensos prados donde se crea nuestra inmensa riqueza ganadera, prestigio argentino, sin fronteras. Para ellos los mares poblados de peces a lo largo de kilómetros y kilómetros de costa que sólo aguardan la red del pescador para entregar la riqueza que apesoran. Así como están abiertas las puertas de fábricas y talleres para ellos, para los que vienen, los dispuestos a sumar sus energías al magnífico impulso que industrializa al país afirmando su soberanía. Obreros y técnicos que no pueden ejercer en sus tierras la sabia artesanía de sus oficios encuentran amplio cauce de prosperidad bajo humanitarias previsiones que les asegura trabajo en las mejores condiciones de salubridad, protección social y económica. para los hijos de los que llegan no hay una sola senda de la enseñanza nacional desde la primaria hasta la universitaria que no esté abierta a sus inquietudes. liberalmente argentina ofrece las posibilidades de la cultura y de la capacitación técnica a todos los que anenan alcanzar y perfeccionar conocimientos vocacionales. en numerosos campos y granjas experimentales se provee de elementos y enseñanzas a todos aquellos que sientan inclinación por las productivas labores que les son propias. En todas y en cada una de las fases de la producción agrícola hombres de todas las razas trabajan por la prosperidad común. En las escuelas granjas se perfeccionan en las más diversas industrializaciones. El alto grado de adelanto alcanzado por nuestras industrias asegura remunerador trabajo a los técnicos que egresan de las distintas escuelas de especialización. Por eso en la juventud de hoy crisol de todas las razas del mundo se funde la sangre de los hijos de aquellos que llegaron de los más remotos lugares buscando en nuestra tierra el amparo a su esfuerzo el estímulo a sus inquietudes la cristalización de esperanzas y la verdad de nuestras promesas para todos los hombres del mundo argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!